qué tal amigos buenas tardes buenas noches buenos días fuera lo que sea que estés haciendo hazlo con una sonrisa eso sí bueno ya tiene un rato que no hacíamos un unboxing vamos a dar lo que hay en esta cajita ya saben hay que usar cubrebocas eso sí me lo voy a poner para hacer el vídeo no crees que estás muy lejos la neta es que me lo voy a quitar un momento ustedes saben que estamos viviendo tiempos difíciles por la por el maldito virus de la muerte que nos anda aquejando en todo el mundo y pues bueno hay que usar cubrebocas en este momento para esta ocasión me lo voy a quitar un poquito pero bueno rapidísimo miren lo que tenemos aquí la neta es que hoy que estamos transmitiendo aquí aquí desde el valle del mamado como pueden ver el valle del mamado de mi colonia aquí en la la colonia morelos aquí en la ciudad de toluca estado de méxico nos vamos a lograr lo que hay en esta cajita la neta estamos de manteles largos eso es un par súper cotizadísimo la neta es que desde cuando ya le traía ganas había un ratillo cazando este y pues hasta que se nos dio pero bueno vámonos recio con este vídeo vámonos rapidísimo ya vieron no ya vieron la cajilla digo ya te diste cuenta que de qué se trata tu no llego pero vamos a vamos a develar lo rapidísimo pues en esta caja tenemos ni más ni menos que dices que es bueno ya viste no chan 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 tenemos un par de earth jordans de jordan 12 este game royale se llama este este color wey que no era blue royal? no game royale se llama este morro va a estudiar más jaja bueno pues como se pueden dar cuenta es un es un tenis retro que salió por ahí de mil novecientos noventa y siete más o menos ustedes saben que este wey se aventó un tirazo ahí en las finales ya saben bueno a los más añejos como yo y los de la vieja escuela saben yo tuve yo tuve por ahí del noventa y siete este par lo tuve en playoffs que era verde era blanco con negro y puta chulada de tenis deberían de ver que pinche guapo me veía con eso pero bueno vámonos recio porque ya está empezando a llover ya saben nada especial es un tenis completamente el mismo que conocen del noventa y siete exactamente lo mismo ya vimos la lengüeta del jordan hermosísimo en color azul azul este rey como le decimos aquí en méxico ya saben el material vamos a poner no los vamos a probarlo pero bueno nada así en especial que digamos es eso es un par bien bonito bien bien elegante ay wey no se ya estoy lloviendo nos empezó a caer la lluvia aquí pero bueno vamos a mostrárselos tienen con sus formas ya saben ah de cartón que fjetes pinche nike cada vez le invierte menos pero bueno pues vamos a vamos a ponernos los vamos a ver qué tal se siente amigos la neta es que este se me queman las hadas por usar este pinche pad la neta ya me lo quiero poner no me lo voy a poner ahorita bueno no se sigan viendo el video continúen viendo el video este para que vean como lucen ya puestos estas estas hermosuras la verdad es que hijo estoy bien emocionado ya lo había comprado desde hace un par de meses y lo tenía ya arrumbado no me lo había puesto y pues ya es momento dije vamos a hacer un video un unboxing y vamos a lucirlo pues nada amigos esto es todo por hoy por el video del día de hoy ya saben denle like video peganle en la campanita piquenle ahí para que cuando yo hagamos mi hijo y yo hagamos más videos les llegue una notificación por ahí y no se pierdan ningún video y exactamente para que no se pierdan ningún video y pues nada amigos ahorita vemos como se ven ya puestas estas estas hermosuras estas zapatillas tan delicadas bueno ya esta amigos no se olviden de ayudarnos con un like con suscribirse darle darle ahí manita arriba y si gustan comentar algo pues bienvenidos todo tipo de comentarios sale quédense mucho amigos que tengan excelente día gracias por apoyarnos nos vemos pronto ya está ya está bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.